No hay pica en la bate ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Noooo! Ya Se consumó todo Está mal Bill Codex Solo puedo decir El Espíritu nos fue todo ¡Chucha! Solo quiero decir que el primer Charger nos fue todo Los desequilibró Estoy tranquilo porque están ganando con trampas Jajajajajaja Acéstalo, perdiste ya No importa, un trampas sin trampas Qué tramposo Pero cómo lloran Parecen Parecen los de la U Parecen el cuto Jajajajajaja Chucha ¡Hola! Este es el momento ¡Uy! Este es el... ¡Chucha! ZOE con el... Con el instantáneo The Bridge ZOE con el instantáneo ZOE con el instantáneo ¿Te parecía una idea colgarte ahí? Es un boot Chucha, ya, desbloquea los... Los... Los hacks ¿Qué haces, huevón? Ya, la caí Listo, perdimos Ya, listo Salimos con todo Ya, concentrados, gente Chucha ¿Cómo buscan al... Al dorado? Al... Al dorado? Buena, flipo, buena Chucha Soy flipo por acá, creo, ¿eh? Suave, flipo tiene la... El... El adorado Ya, su... Adelante, hay que matar este al... Al... Al lenguetero, por ser pasado Acá, acá, donde estamos Con papá están, por acá hay que joder, huevón Tengo... Tengo miedo de este mapa Ya la caí, te dije Ya la caí, ya Tengo un temor Espera, espera, espera ¡Oh! Bien, paseado ¿Pero por qué empuja? Mira... No, perdón Entonces la partida va a ser empujada Ya, 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 ya la acabamos Ya, así nomás Ya la acabamos Papá están y yo, papá están y yo Papá están y yo No, no, no No, no, no Pero, Castor, ¿por qué nunca saliste? Yo no pude responder conmigo Puta madre, Castor No, Castor, ya no puede ser No, Castor, ya no puede ser ¡Ah! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah, guay! ¡Ese equipo ya no tiene moral, ya! Sí, ya me quedé sin molares Mira la bomba rara, ya, mucho, mucho sonido Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Por abajo, por abajo ¿Quién se ha protegido? No, no, no Yo estoy por acá porque estoy genial, bro Ahorita recibo un ariete, dignamente Vale, mucho porredito Tanque, 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 tanque Música de tanque, música de tanque Yo no voy, yo no voy Yo no voy Yo me la juego No, déjalo, le cuento, le cuento, le cuento Carajo, ¿por qué me golpea? Es que Randa no tira la bomba, pero se lo está conservando Le gusta retenerla ¿Cómo la conserva, Randa? Después conservando y Florentino Para el momento preciso Porque es importuno No hay sopes, la tira ¿Por qué fue ahí el tanque? ¿Dónde está? Ahí ya lo vien No, abrellitas, ¿por qué? ¡Dale! ¡No sabe! Ya, me meto cruceado y ni tampoco atira bomba Ya, lárgate, no creo que me revivas Murió bien Ya te ibas a morir Puta, no tengo este Oh, qué fe Qué rana, qué rana, qué rana Pero controvó la bomba, pero ahí está No, pues sí No vas a llegar, flagelador Lo firmo Boomer adelante No Mi vomitadita Me salvan Uy, qué rico, cómo llego a la base Sácalo, sácalo Uy, ay, ay, ¿cómo me salvo? Qué pro Chucha Hoy día estoy on-feating On-feating No es necesario jugar esto Chucha, hoy me siento Omnipotente Omnipresente Impotente Impotente, de paso Cómo te regodeas, flagelador Cómo me regocijo en mi nivel Ya Está mal Estoy en nivel, este Goku Semi-dios Ultra-instinto Ultra-instinto, claro Modo bestia, modo bestia Modo bellino, modo bestia No, ¿cómo es de nuevo partido? Oh no, ¿qué es eso? Pasado Yo te voy a mandar abajo Chucha Ven acá Ya que se bota todavía ¿Cómo se bota? ¿Cómo se bota? ¿Cómo se bota? ¿Cómo se bota? Se activaron, ¿no? Yo lo activaron Sí Ya pasó Ahora sí Saca el verdadero poder Saca el exodus El poder es caer Vamos rápido Vamos rápido Vamos, te seguimos, flipo Saca tus puñones de acero Como esta es tu verdadera forma Cinco brazos Un pulpo con todos los brazos de muñones Puta, qué pelotudo Muñoncito evolucionó No, no Toma Toma Ya fue ella Pasión, vuelve por mí Noe Si No 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 Ay, que golpea a pasión Jajaja ¿O qué fue? Paseo, don ¿Qué fue? ¿Qué fue? Paseo, curate En este momento Cúrate, curate Ya, ya, ya fue Ya Cúrate, curate Esto se ha consumado Mira, 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 mira Corte mi pasión, cúbrete No hay duda Chucha Es un lugar generoso Que de jugador pasión Que de jugador pasión nada más Que de jugador apasionado Yo lo reclamo No lo ataque, no lo ataque, que peleé con los zombies Que peleé con los zombies, déjalo, déjalo No lo ataque, que peleé con los zombies Este peneco lo hace con mi pasión Cómo se lo cura, cómo se lo cura Vamos pasión Chucha, cómo la pica pasión Cómo la pica Chucha Que llegue, que llegue pasión, por favor Voy a contratar a este smoker Para que te llegue Mira, perdona, camina Mira Que es más el día de gasolina Cuidado ¿Cómo lo escoltamos a pasión? ¿Cómo lo escoltamos a pasión? ¡Chucha! ¡No! 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 No, ¡no! ¡Nooo! ¡No! ¡Todo bien! ¡No! ¡Se murió! ¡Nooo! ¡Mira atrás! Lico peliche Que bueno A muchachos A la buena Lico peliche